¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alicia, pues por si no me conocéis y por aquí os dejo mis redes sociales ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo un haul de ropita de Primark porque la verdad que he ido bastantes veces al Primark y he dicho, oye, mira, pues ¿por qué no haceros un troll y un haul? Así también lo veis como queda puesto. Así que nada, pues vamos a empezar que tengo muchísimas ganas de enseñaros todo. Dentro vídeo. Primero de todo lo que os voy a enseñar son estas dos camiseritas de aquí, que nada, bueno, son estas típicas camisetas de las de 2,70 que no sé dónde vamos en Primark, ¿de acuerdo? Tenemos primero esta de aquí que es en un tono así como un azul súper bonito, la verdad que pone Have a good day, o sea, es decir, ten un buen día y pues me costó 2,70 en la talla M ¿De acuerdo? y nada, pues es algo que sí que me gusta muchísimo y me compré también esta de aquí que es en verde esta de aquí que es en tono verde esto me gusta más porque es un verde así que es mucho más ponible y también lo mismo la talla M y me costó también 2,70 aunque aquí no lo pone y aquí pone Love you saco la etiqueta Love yourself así que y tiene una vez un estampado súper bonito yo creo que queda muy bien con un pantalón negro así metidita por dentro puede quedar muy bien lo siguiente que os voy a enseñar va a ser venga, voy a coger este jersey de aquí es un jersey que tiene tonos como amarillos y grises la verdad que es precioso tiene aquí como si fuese un poco fruncidito y nada, bueno pues tiene el puñito abajo también en la parte de abajo es un poco cortito por eso me lo cogí a la talla L porque es un poco cortito pero cuanto más grande pues menos cortito es así que por eso es por lo que lo hice es la talla L y me costó 14 euros ¿De acuerdo? me parece que es un jersey que queda súper bonito y sienta muy bien y son colores así pues que yo normalmente no me pongo pero oye me gusta mucho como queda hablando de amarillo vamos a pasar a este otro amarillo diréis Alicia ¿tanto amarillo? sí o sea este año me gusta muchísimo el color amarillo y este es el otro que es así mucho más anchito es la talla M o sea os podéis imaginar esto es la M y el otro era la L ¿vale? para que os hagáis una idea y es así pues con un cuello así un poquito más un cuello un poquito más alto más pegadito a lo que es el cuello es un jersey que es así muy gordito la verdad que sienta súper bien la la manga también es así pegadita talla M como os he comentado y si no me equivoco también lo mismo 14 euros ¿vale? y me parece que es un jersey que sienta súper bien te lo puedes poner así como a la larga o en metidito por dentro que también creo que sienta muy bien en vez de seguir con jerseys porque al final todos son partes de arriba os voy a enseñar unos zapatos lo siguiente que me compré que me parece que son preciosos todavía no me las he puesto porque bueno en otro vídeo os lo cuento que he tenido problemas con los pies unas quemaduras y tal y no me he podido poner botas pero amo o sea amo son unas botas blancas súper bonitas me compré unas en Pull&Bear pero no me gustaban mucho por el tema del gemelo ¿vale? esto al tener así como una goma la verdad que estira súper bien y queda genial a lo que es el gemelo es un color que me encanta es la talla 39 por si queréis verlo y de verdad me las he repuesto nada dos veces contadas ni eso o sea me las habré puesto una vez dos veces y me encanta lo único así que me da un poco más de es esto de aquí que lo tenemos adelante y atrás justo y no es algo que me encante pero por lo demás son unas botas preciosas altas que también me gusta eso que sea un poquito altita que no sea tan baja me parece que sientan súper bien y son muy bonitas y muy fáciles de combinar costaron 23 euros ¿vale? no tienen la etiqueta pero me costaron 23 euros en el primar de Gran Vía así que seguramente que tienen que seguir estando para cambiar así un poco vamos a coger una sudadera no sé cuál tengo aquí tres me voy a coger esta que es aquí que es blanca este a mi hermana la chifla la encanta seguramente que me la robe en algún momento también es la talla M y me costó 7 euros y es así como un blanco roto un blanco crema y es la talla M pero es grande a mí me gustan así y pone París en tonos como azules oscuros pero me parece también que sienta súper bonita es muy grande es muy anchita pero a mí me gusta así o sea que me encanta pone París Sport Studios Road to Favouring Saint-Honoc ahora lo siguiente que os quería enseñar son estos neceseres de aquí que la verdad que yo necesitaba unos neceseres transparentes y nada bueno pues vienen tres ¿de acuerdo? tengo el grande el mediano y el pequeño lo tengo por ahí que se está utilizando pero bueno para que lo veáis he guardado la etiqueta porque si no me acordaba me costaron 5 euros los tres un necesero así como con las costuras plateadas y yo creo que son preciosos y eso nada y el que me falta es más pequeño que el de dentro ¿de acuerdo? mirad lo que voy a enseñar este es el mediano y el pequeño pues es más chiquitito así que así son por si queréis yo que sé un viaje o algo que necesitéis varios neceseres y tal pues esto está súper bien porque son los mismos neceseres pero en diferentes tamaños así que también se han venido conmigo os lo enseñé en el vídeo de preguntas y respuestas y que me habéis preguntado un montón de personas de dónde es es este jersey de aquí os digo que es de Primark me lo compré en el Primark de Gran Vía esta si no me equivoco es la XL sí mirad también es como el primero que os he comentado que era así como muy cortito y a mí eso no me gusta y es la XL y me costó también 14 euros y es así como de cuadros también es así era más cortito lo que pasa es que al ser la XL pues es más grande claramente pero me chiflas y es verdad que no estoy nada acostumbrada a llevar este tipo de jerseys porque no estoy nada acostumbrada pero bueno yo era con un pantalón negro así que como que no llame mucho la atención puede quedar súper bonito es eso que a mí no me gusta la ropa muy que llame mucho la atención y con esas cosas pues jope me cuesta mucho decir como me lo pongo para cuando y tal no sé soy muy así soy muy rara con estas cosas así que pero es precioso súper mono y me encanta el cuello también es así un poco pegadito igual que las manguitas también son fronciditas y monísimo o sea es que me encanta yo creo que es como el más arriesgado pero también mi favorito la verdad pasamos ahora a una sudadera que realmente no sabía si llevármela o no llevármela porque soy un poco uff no sé qué hacer y es esta de aquí es una naranja la verdad es que yo no tengo nada naranja y me apetecía tenerlo también la talla M o sea al final las sudaderas son todas iguales talla M 7 euros también en el medio pone serenite serenite como queréis llamarlo y es así un naranja es más chillón en la cámara que lo que es aquí la verdad os lo digo pero es así como un naranja butanero como dice mi madre también con las manguitas fronciditas pegaditas y es así también muy anchita que me gusta muchísimo y yo creo que queda súper bonita no sé estoy arriesgando bastante este año con los colores igual que este jersey yo nunca me imaginaba haberme comprado un jersey así de ese estilo así rojo tan rojo navideño pero mirad no sé poco a poco te vas como no sé encontrando tu estilo y es eso esta me parece tan preciosa como queda y no sé el toque este también es como un toque como amarillito tampoco es un toque muy fuerte y es así muy delicado muy sutil y yo creo que queda también súper bien ahora pasamos a la siguiente sudadera que es exactamente igual pero en negra esta me la he puesto jersey es verdad que un montón de veces por eso no tiene ni la etiqueta ni talla ni nada pero vamos que también es la M con 7 euros también y es en negra básica esta la he puesto un montón de veces creo que se puede notar y para acabar con las prendas os enseño este jersey de aquí es un jersey como un gris blanco como un degradado y la verdad que me parece súper bonito también también tiene el fruncidito aquí aquí y es también la talla M y también me costó 14 euros este haul se va a pasar en M 14 euros y es bastante anchito la verdad que es que me gustaba por eso porque es un jersey muy anchito que la verdad que yo creo que se sienta súper bien te lo puedes meter así un poquito por dentro sacarlo por fuera no sé me parece que tiene diferentes maneras de ponérselo o con una camisa debajo no sé me gusta de todas las maneras y yo creo que se sienta también súper bien y a mí que el gris me chifla pues os podéis hacer una idea de lo que me gusta este jersey para acabar sí o sí este haul os quiero enseñar estos mocasines de aquí la verdad que me parecen preciosos quería unos mocasines así de este estilo vale son la talla 39 también por si queréis verla me costaron 16 euros a ver como os enseño esto me costaron 16 euros vale y yo les he metido una plantilla porque la verdad es que me quedaban un pecito un poquito grandes y me siguen quedando un poquito grandes entonces realmente no sé qué voy a hacer con estos mocasines me los quiero quedar porque me gustan muchísimo encima son mocasines que tienen la punta como más redonda no es tan formada entonces a mí estos son los que me gustan porque los otros me matan los pies entonces me encantan me parecen súper bonitos tienen así el detalle negro sutil pero muy chulos pero ese es lo que os digo de momento me los voy a quedar pero no sé 100% qué voy a hacer con ellos y tienen así este taconcito súper mono de verdad que me encantan pero bueno no sé qué voy a hacer con ellos creo que les voy a poner también aquí detrás aquí detrás como algo y si ahí no funciona o un calcetín más gordo no sé bueno y si ahí no funciona pues ya sí que los devolveré pero no sé les he metido una plantilla porque de verdad que es que menos quiero quedar este es el haul de hoy espero que os haya gustado muchísimo no es algo que haga habitualmente así de este estilo y la verdad que me apetece enseñaros así la ropita así que nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho que le deis me gusta que os suscribáis que me sigáis en las redes sociales y que nada más pues que os mando un besazo enorme y hasta el próximo vídeo agur ¡Gracias!